Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a Nier, parece que vuelve, veamos cuánto duran y veamos si tiene apoyo este ánimo o no, quizás muchos ya lo habéis olvidado, no os interesa, quizás sea definitivamente dropeadicho pero vamos a vernos el capítulo 4 de Nier, al parecer van a contar la historia del videojuego, tenía la esperanza de que no, de que iban como a contar algo distinto porque yo la del videojuego evidentemente me la sé, pero bueno, nos queda verlo animado y ver si están chulas las peleas o no, no hay mucho más por aquí y por acá, ok, visto música y let's go, no olviden dejar un bonito like en el video, por favor En teoría en este, viene la pelea con la doncella de hierro Gracias Detallitos extras Gracias 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 Gracias. Gracias. Somos más modernos. ¡Demonios! Eso ha sido cara de penetración. Luego vimos a Robot chingando. ¡Demonios! Y por eso sigamos matándonos. Que es insentido, ¿no? No querer parar la matanza. Por la gente que ha muerto. Por la gente que ha muerto para que podamos llegar a este punto. Al punto de que dejemos de matarnos. Para eso sirvió su sacrificio. Gracias. Vamos a hacer chulo. Esto no es, esto no es, esto no es. ¡Ah! ¿Mandarán refuerzos? Pája. Gracias. 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 Pero un puñetazo a la humanidad también. Era un sinónimo para chingar, chicos. No lo entendéis. Algunos duermen. Sí, ¿por qué no lo harán? Ah, lo que hemos visto al principio. Pero esas máquinas no parecían muy amistosas. Gracias. Oh, al parque de atracciones. Gracias. 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 Ojo. Se viene 3D. Se viene 3D. Se viene 3D. Espectuoso. Cerrar los ojos. No, este es más decente. Es más decente. Ojo del signo, ángel. En el Thirty energy. De mi intención. Déjame volver a escribir. En elSud turnaround. Ojo del pan. Ojo del pan. Ojo del pan. Esta es una buena pelea. ¿El hackeador hackeado? ¿Quién lo deshackeará? ¿El hackeador hackeado? 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 Todas las fases de la pelea. Todas las fases de la pelea. Vale, esto está siendo muy chulo, me está gustando bastante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video